El pasado 7 de febrero se dio inicio al primer bloque de sesiones extraordinarias del año del Consejo Municipal. Por el momento se citarán a secretarios y secretarias de la Administración Municipal. Igual el viernes 11 de febrero se llevó a cabo la elección de la Secretaria General del Consejo, convocatoria a la cual se presentaron 12 aspirantes al cargo, quedando Diana Marcela Álvarez López como la nueva secretaria de la Corporación para el periodo 2022. Sí, durante esta primera semana, pues se instaló el día lunes 7, vamos a tener una pausa para hacer la elección de Secretaria General del Consejo Municipal que se realizará el próximo, el 10 se realizarán las, la recepción de las hojas de vida y el 11 dios mediante, viernes 11 a las 3 de la tarde, escucharemos acá una de las postuladas o postulados y realizaremos la elección de la nueva secretaria para el periodo 2022 de nuestro Consejo Municipal. Como ya es costumbre, entre los primeros días de sesiones, estarán en el recinto del Consejo Municipal los directores del área de la Alcaldía rindiendo informe de la gestión realizada a la fecha. Las sesiones para este mes se van a realizar a las 9 de la mañana, vamos a tener secretarías muy importantes como son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Policía, Dirección Técnica de Cultura y Deportes, Secretaría de Salud, vamos a citar el hospital, también vamos a tener invitados a los rectores y rectoras de las instituciones educativas del municipio de Sonsón, vamos a tener la Dirección de Tránsito y Transporte, también la Secretaría Rural y de Medio Ambiente, entre muchas otras, para analizar cómo han avanzado en lo que se tenía planeado para el plan de desarrollo de la Administración Municipal. Entonces, como concejales, queremos hacer una muy acertada vejeduría de todo lo que se ha venido haciendo por parte de cada una de las secretarías del municipio de Sonsón. A la fecha, desde el despacho del señor alcalde, no han sido enviados proyectos de acuerdo para que sean estudiados y debatidos por los concejales durante el presente bloque de sesiones. Pero tenemos entendido que desde el despacho del señor alcalde se van a recibir unos proyectos para darles debate y elaborar las respectivas ponencias desde el Consejo Municipal. El Consejo de Sonsón es un consejo de puertas abiertas, aquí siempre que estamos sesionando el público puede venir, ahorita por cuestiones de protocolo pues se está manejando una prudencia en quienes asistan al recinto del Honorable Consejo, pero también pueden seguir las transmisiones en Facebook Live por las redes sociales.